Es que tú consigues todo a bien y solo a bien, en esa TV Internacional. ¡Mira lo que hiciste! ¡Mira, mira, mira, Gabriel! ¡Tanto estoy yo de ti! ¡Y no te soporto! Malos augurios. Mercedes, te voy a volver a ver. ¿Vienes? No fuiste capaz de engañarme y traicionarme así. ¿Qué sentiste? Porque Gabriel Olmedo es pasado, entendido. Y es que nadie me dirá. Sábado, nueve de la noche, por tu RCTV Internacional. Y es que tú consigues todo a bien y solo a bien, en esa TV Internacional. ¿No te voy a dar con el estúpido loco? ¡Engreso, pues el viejo de perucho! ¡A partir de hoy me hago novia de jamás! María Eugenia se acostó con mi marido un día antes de casarse contigo. Lo que alguna vez les perteneció, volverá. ¿Por qué no nos largamos a este pueblo? ¿Por qué no dejamos todo abandonado y nos vamos a un lugar donde nadie nos encuentre? ¿Qué estás hablando, Gabriel? ¡Fuguémonos juntos! Nadie me dirá. ¡Nueve de la noche, por tu R! Tú consigues todo a bien y solo a bien, en esa TV Internacional. ¿No te voy a dar con el estúpido loco? ¡Engreso, pues el viejo de perucho! ¡A partir de hoy me hago novia de jamás! María Eugenia se acostó con mi marido un día antes de casarse contigo. Lo que alguna vez les perteneció, volverá. ¿Por qué no nos largamos a este pueblo? ¿Por qué no dejamos todo abandonado y nos vamos a un lugar donde nadie nos encuentre? ¿Qué estás hablando, Gabriel? ¡Fuguémonos juntos! ¡Nueve de la noche! ¿Por qué te acostaste con María Eugenia un día antes de su boda? Ustedes hicieron el amor. Mateo, ¿qué haces tú aquí hasta ahora? En el amor, no hay pregunta que quede sin respuesta. Yo sé que Mateo me ama, solo que está confundido. Ya te digo lo que está pasando con él. Pasajes para España sin regreso. Uno a nombre de María Eugenia Alonso y otro a nombre de Gabriel Olmedo. ¿Con quién hablas? Martes, nueve de la noche. ¿Por qué te acostaste con María Eugenia un día antes de su boda? Ustedes hicieron el amor. Mateo, ¿qué haces tú aquí hasta ahora? En el amor, no hay pregunta que quede sin respuesta. Yo sé que Mateo me ama, solo que está confundido. Ya te digo lo que está pasando con él. Pasajes para España sin regreso. Uno a nombre de María Eugenia Alonso y otro a nombre de Gabriel Olmedo. ¿Con quién hablas? Martes, nueve de la noche, por tu RCTV Internacional. Y es que tú consigues todo aquí en un solo. El RCTV Internacional. Están haciendo bailar solo para divertirse. Bueno, ni que ella fuera un monito de sí. Pancho, soy Laura. Apúrate, ya estoy en el hotel. Hoy me fui a ver con una bruja. Y me dijo que me había dejado por una mujer, más mujer que yo. Adivinó que debe ser mujer. A veces solo basta con escuchar. He cumplido pasajes para Europa. Nadie nos va a separar. Miércoles. Están haciendo bailar solo para divertirse. Bueno, ni que ella fuera un monito de sí. Pancho, soy Laura. Apúrate, ya estoy en el hotel. Hoy me fui a ver con una bruja. Y me dijo que me había dejado por una mujer, más mujer que yo. Adivinó que debe ser mujer. A veces solo basta con escuchar. He cumplido pasajes para Europa. Nadie nos va a separar. Miércoles. Ahora nada ni nadie se va a entreponer entre nosotros. Para el amor, cualquier plan es perfecto. ¿Está dispuesto a perderlo todo? Lo único que me importa es mío. Para que usted me diga si Rita me lo puede quitar. Habla con María Eugenia. Que si esos dos se van juntos, te juro que me muero. No me hagas eso. ¿Tienes ahí? Hacé eso, Rita. Hacé eso. Lo vi. Lo vi. Son dos boletos de avión. ¿Por qué dos? Es que nadie me dirá. Ojo. Jueves. Nueve de la noche.